Desde el Laredo a San Antonio Pa' que he venido a pasearme con mi chencha Y no he podido por ser mojado Si es para todo me exigen la licencia Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a pasear a mi crecencia Y por las noches voy a dar al bote Porque no traiba ni luces ni licencia Música Después de todo salí del bote Con muchas ganas de ver a mi crecencia Música Me andé paseando con un gabacho El mero jefe que arregla la licencia Ando buscando, también trabajo Soy carpintero y mariachi de experiencias Música Me sirve tener oficio Si es para todo me exigen la licencia Música Ya me regreso Pa' mi Laredo Aquí he sufrido Ya basta de vergüenza Música Estos caballos Son re abusados Perdí mi carro Y me quedaron la licencia Y me quedaron la licencia Música 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 Música